Bueno, vamos a continuar ahora a aplicar las herramientas que hemos trabajado en estos días, pero las vamos a aplicar en una caricatura, para realizar la caricatura. Listo, entonces, nosotros vamos a venir aquí y hemos visto que nosotros trabajamos la mano de sal, la línea de los dos puntos, el becier y algo de la pluma. Generalmente nosotros para hacer, digamos, en los trabajos anteriores y en los videos explicados es cómo podemos soldar, recortar, intersectar con las herramientas geométricas. Listo, ahora lo que vamos a trabajar es más dibujo. Entonces, recordemos que tenemos la mano alzada, que es excelente para los que están trabajando con tableta y que nosotros acá para las tabletas en herramientas opciones, acá en las opciones de Corel, yo voy a poder ver que, por ejemplo, aquí en modo tableta, para los que me preguntan cómo, aquí. Tengo que decirle que la función táctil y que en el escritorio también se va a traer con tableta con la función táctil, así se me facilitan más las cosas. Listo, yo como tengo el más voy a dejarlo predeterminado. Listo, y acá, en la parte de aquí, es donde yo voy a poder decirle general y decirle que me rellene las curvas abiertas para aquellos que me preguntan que están trabajando tan bien y que están acostumbrados al Illustrator y que necesitan, pues, hacer una curva abierta y que se rellene con color. Listo. Ya repito, le digo herramientas, opciones, y aquí, inicio con Corel Draw, viendo aquí, lo de la pantalla de inicio, lo de modo de tableta, y aquí, en esta hoja que aparece, dice documento, es donde le digo rellenar curvas abiertas. Listo. Entonces, esto lo vamos, lo hemos ido viendo poco a poco, entonces le voy a decir OK. Listo, entonces voy a venir aquí y yo, primero, ¿qué es lo que hago? Pues traer el boceto y bloquearlo. Con el botón derecho le digo, aquí va a ser desbloquear, pero con el botón derecho voy a ser desbloquear para moverlo y que no se me vaya a dañar. Vengo ahora con la pluma y voy a traer con la pluma porque resulta que yo quiero este personaje después moverlo, entonces yo quiero moverle las orejitas, las manitas, la patica, la colita, entonces voy a hacer los objetos independientes completamente. Vengo y trabajo aquí, miren, inicio. Cierro, da color perfecto, vengo aquí, hago lo mismo para esta parte. Enter para terminar y voy a ver que también puedo rellenar y mire que no cierra. Listo. En el caso de que yo no quiera que aquí se vaya a ver la línea de división. Bien, ¿listo? Miren. Acá cerré. Acá no cerré. ¿Qué, profe, cómo me queda? Yo lo puedo perfeccionar. Sí, recordemos que yo puedo venir a la herramienta, forma y venir y trabajar los nodos con mayor puntualidad. Ah, qué, profe, mire, yo quiero mover este lado, pero no quiero que se mueva este otro. Recordemos que puedo venir a donde hice asimétrico y ahora sí venir y trabajar individual. Que yo no quiero que se quiebre aquí. Bueno, entonces voy a levantarlo un poco para que no se quiebre. Y pues ya lo otro sí lo voy a dejar así para que pueda moverlo y todo. Ahora, profe, ¿y qué otra herramienta puedo utilizar? Bueno, acá está también este live, este, miremos aquí, el iSkip, este me va a servir para que yo pueda venir y trabajar, miren, con clic sostenido, suelto y el suaviza. Sí, ven como suaviza, aquí. Este también es excelente para los que trabajan con tableta, los que tienen buen pulso. Aquí. Ay, profe, ¿y qué? Y esto me quedó aquí. Ah, bueno, sí, pero pues yo igual los puedo seleccionar con doble clic, miren, decirle a todos que sean asimétricos, a curva y acá reducir los nodos. ¿Sí ven? Eso, miren. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una vez que lo he reducido, yo incluso puedo seleccionar, miren, acá, miremos, puedo ampliarlos. ¿Qué, profe, yo necesito manipularlos? Sí, aquí pueden, miren, decirle asimétrico y vengo acá otra vez, miren, manipulo cómo se trabajan todos los vectores, así se trabajan todos los vectores y todas las herramientas de vectorización. ¿Listo? Entonces vengo acá y pues dejo lo más parecido posible y si quiero perfeccionar, igual yo puedo perfeccionar. Esto en cuanto a la herramienta pluma o celay, es excelente. Inclusive este hasta tiene opciones, miren, acá están las opciones, caja delimitadora, este es el modo de previsualización que yo quiero ver, previsualizarlo, ¿no? El suavizado, crear curva, que tanto quiero, miren, de crear o no la curva, aquí lo tengo activo, aquí no está activo. Este es el, inclusive, el tamaño. Aquí el temporizador, miren, es el tiempo o la rapidez con que se ajuste la curva y es excelente. Estas dos herramientas son excelentes para trabajar. Que aquí, profe, que cómo puedo trabajar aquí. Entonces, recordemos, aquí ya puedo venir, puedo trabajar inclusive también, por ejemplo, bueno, este es un poquito, de pronto, un poquito más limitada, ¿no? Hago clic y vengo aquí y voy trabajando aquí, voy haciendo la curva, miren. Siempre terminó con Enter. Y yo puedo venir acá y ya perfeccionarlo. Eso sí, miren, de los puntos que he marcado. Si ven, es de los puntos que he marcado. Y aquí le puedo decir que sea punto de control. Y ya. O que sea punto de control o suavizado. Eso sí, lo que debe tener en cuenta. Lo que debe tener en cuenta es que, igual voy a poder manipularlo. Lo hemos visto ya con el F12 que yo lo puedo manipular. Y puedo, pues, sesgarlo un poco. Dependiendo para qué lado quiero sesgar. Ampliarlo. Bien. Redondear, si quiero redondear. ¿O no? No, yo quiero que quede, no quiero que quede redondeado. Ah, bueno. ¿Listo? Eso para estas, digamos, con esas tres herramientas y cómo las vamos a utilizar aquí. Que lo que les he dicho también, les dije que empezaron a trabajar de atrás para adelante. Aquí, por ejemplo, un profe, yo quiero trabajar. Y yo puedo traer esto a venir y traerlo para acá y seguir trabajando acá. Sí, claro, usted puede. Sí, porque es que a mí me gusta trabajar así, güey. Trabaje así. Aquí voy a trabajar, por ejemplo, también lo de la polilínea. Aquí voy a trabajar la polilínea. Recordemos que la polilínea es para que yo trabaje a mano alzada. Aquí suelte, trabaje recta. Arrastre, curva, curva. Sigo curva, aquí. Sigo curva. Suelto, recta. Sigo arrastrando y curva. Que profe, cómo me quedaba, es que yo puedo venir. Recordemos, doble clic en la herramienta forma. Asimétricos a curva, yo puedo reducir los nodos. ¿Listo? Ya aquí, pues ya es, el trabajo es más, yo diría, ¿no? Como más suave. ¿Listo? Y ya lo puedo perfeccionar, igual que lo hicimos ahora con la herramienta forma, mire. Que profe, es que yo estoy tratando acá acercar y esto como que, esto como que brinca, entonces tengo que estar acercando, acercando, acercando. Podemos ir hasta ver cuando yo le digo encajar en y yo puedo quitar que en objetos y quitar también en páginas. Para dibujar libremente, que no se esté, no esté brincando ni que esté tratando de adaptarlo al, 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 al píxel o al punto que tengo aquí. ¿Listo? Miren, aquí vengo otra vez. Aquí, ah, voy a suavizar, sí, pero entonces aquí tengo que decirle asimétrico para que mueva un solo lado. ¿Listo? Aquí también lo digo asimétrico. O simplemente selecciono con doble clic todos los nodos, miren, y a todos les digo asimétricos. Así ya puedo trabajar acá, miren, aquí voy a trabajar y no voy a tener problema de estar allá asimétrico, asimétrico, asimétrico. ¿Listo? Miren. Aquí no voy a dejar esto determinado, ¿por qué? Porque pues después el huesillo va a pasar por encima y es el que le va a dar la forma. Entonces yo o le doy la forma a la cara o le doy la forma al hueso. Eso depende. ¿Qué, profe? ¿Cómo defino yo a qué le doy la forma al que vaya a colocar delante? Yo, por ejemplo, quiero colocar el hueso delante. Entonces, como lo voy a colocar delante, es aquí donde voy a, al hueso que lo voy a dar esta forma. No, profe, yo quiero que el hueso quede completo porque de pronto lo quiero mover o algo. Entonces, pues trabajo la forma aquí en la cara de la mascota y el hueso lo dejo libre. Pero eso sí, la cara de la mascota va a tener que ir por encima del hueso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me ha ido, me termina. Bueno, esto para trabajar estas herramientas. ¿Listo? Entonces, así vamos a ir trabajando e ir adelantando. Y luego vamos a mirar en otro video, en el video siguiente, cómo vamos a armar el cuerpo. Gracias. 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 Gracias.